qué tal gente de código facilito pues sean bienvenidos a al curso de javaswing que estamos llevando aquí en el canal de código facilito les habla su amigo Andy Cruz y pues vamos a empezar retomando con la práctica anterior que estábamos realizando con el Texarea y hoy vamos a ver un poco de cómo obtener todas las fuentes de letra que están en nuestra máquina para nosotros si en alguna práctica en alguna tarea decidiéramos hacer como un blog de notas nosotros podamos cambiar las letras que tendremos aquí dentro mediante todas las letras que se encuentran en nuestra máquina en nuestra computadora para eso pues vamos a vamos a empezar agregando un jcombo box lo agregamos es muy importante saber de que debemos eliminar los valores por defecto que nos traen así que le vamos a dar vamos a seleccionar el combo box le damos clic derecho propiedades y en donde dice model vamos a darle clic en el botón de tres puntos seleccionamos todo eliminamos ok close bueno ahora para que nosotros empecemos a trabajar vamos a ocupar una clase llamada graphics environment qué es qué es esta clase o para qué sirve bueno importándola lo que nosotros vamos a hacer es obtener objetos o fuentes de nuestra máquina que trae por defecto así que en el constructor vamos a ir y vamos a escribir graphics environment y vamos a crear el objeto llamado gt vamos a ponerle gpe y esto va a ser igual a graphics graphics environment punto get local graphics environment agregamos punto y coma bueno ahora el objeto gpe será igualado a todos los gráficos locales que tenemos dentro de nuestra máquina ahora vamos a usar la clase font que es para fuentes vemos importante los corchetes y vamos a crear una variable un objeto más bien dicho ft n o ft la vamos a poner bueno de aquí la vamos a poner vamos a hacer vamos a llamar vamos a mandar a llamar el objeto gpe que acabamos de crear aquí arribita pueden ver y el método get all fonts que el objeto gpe va a obtener con el método get all fonts todas las fuentes de nuestra máquina y lo va a guardar en el objeto ft ahora lo que nosotros necesitamos hacer es rellenar este combo box con todas las fuentes disponibles en nuestra máquina para esto lo que vamos a hacer es un fort para los que todavía están aprendiendo un poco de programación fort es una palabra reservada que nos representa un ciclo para que nosotros podamos hacer x cosas tantas veces depende la instrucción que nosotros le demos aquí dentro bueno vamos a empezar con font un objeto tipo f ffont y nuestra variable que queramos y nuestro objeto que queramos aquí arribita que es que ya contiene todas las fuentes de nuestra máquina entonces esto se va a guardar en f ahora lo que nosotros necesitamos hacer es f a ver vamos a primeramente vamos a mandar a llamarle a jcombo box jcombo box 1 punto le vamos a poner get font f y nosotros podemos ver vamos a ver que vamos a ver jcombo box 1 el objeto jcombo box 1 y mandamos a llamar el método set font para que nosotros podamos mostrar el objeto f bueno amigos con esto nosotros lo que estamos haciendo es mandar todas las fuentes que nosotros contenemos nuestra máquina al jcombo box 1 pero como vamos a hacer que cuando nosotros seleccionemos algo aquí dentro del jcombo box algún tipo de letra puedas cambiarlo acá lo que nosotros vamos a hacer es ahora irnos al jcombo box action performance y dentro del action performance nosotros vamos a mandar a llamar al jcombo box 1 punto y aquí le vamos a poner set font y aquí va a ir new font y dentro de new font va a ir combo box 1 punto vamos a ver algo está fallando por aquí jcombo box esto es minúscula punto get select item que hacemos con este método obtendremos dentro de el valor que nosotros estamos seleccionando le vamos a dar aquí una coma font va a colocar un una fuente por defecto que es plane que sería igual a una fuente normal y un tamaño predefinido vamos a darle 12 a nosotros y vamos a ver que está mal por acá ah perdón después del del select item nosotros necesitamos mandar a llamar un método toString que es para convertir a string nuestros objetos que tenemos dentro del jcombo box ahora si nosotros lo corremos esperamos 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 ya que corrió uy aquí nos faltó algo aquí arriba perdón es set font f nuestro objeto f punto set set no era name font punto 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 ahorita les digo para que podamos observar el nombre vamos a ver por aquí está no, no es este jcombo box punto set punto 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 ya me acordé punto add item y después nuestro objeto f vamos a poder set name font vamos a ver corremos font font name bueno amigos aquí lo que hicimos es mandar a llamar al objeto f que contiene todo primeramente contiene nuestros gráficos locales y después contiene todas las fuentes que está en nuestra máquina después las rellenamos, vamos a hacer un ciclo mientras se encuentre todas las letras y aquí finalmente lo agregamos a la jcombo box para que aparezca con su nombre vamos a correrlo esperamos que ya esté bien y como podemos ver ya está bien ahora si nosotros escribimos algo aquí seleccionamos a ver, a ver, a ver ya, ya viene este error por aquí 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 te debo mandar a llamarlo aquí debemos mostrarlo en el j text area corremos escribimos algo como podemos ver se cambia se vuelve a cambiar dependiendo cual elijamos uh, aquí tenemos todas las de nuestra máquina como les vuelvo a repetir para hacerlo eh, un poco más vamos a ver si se puede hacer vamos a copiar este mismo vamos a bajarlo y vamos a poner lo que teníamos j combo box 1 vamos a terminar la ejecución vamos a correr vamos a poner pueden ver las letras que tenemos aquí son las mismas a las que tenemos en nuestro j combo box cambiamos a blanco como el texto es blanco y el fondo es blanco pues no se va a ver y si ponemos el fondo rojo ya se puede ver verde vamos a amarilla la letra ponemos azul dejamos en blanco podemos cambiar el formato de letra que teníamos anteriormente ponemos en blanco y en rojo bueno amigos pues no borren esta práctica porque vamos a aquí mismo vamos a poder guardar lo que tenemos dentro del jtexarea en un archivo ya empieza las clases de manejo de archivos para abrir guardar con javaswing vamos a hacer una práctica sencillita para poder guardar con este mismo con esta misma ventana así que no lo vayan a borrar porque de aquí vamos a a partir vamos a ver el jfilechooser primeramente vamos a ver el manejo de archivos luego vamos a ver vamos a ver como guardar abrir mediante jfilechooser así que pues no se lo pierdan y sigan en contacto con el canal de código facilito no se olviden seguirnos en las redes sociales al canal a un servidor por si gustan si tienen alguna duda sugerencia o algo que podremos implementar no duden en ponerlo por ahí y aquí van a estar abajo los links así que nos vemos en la próxima gracias